Fanáticos del membrillo, viajemos con dulces planes a la región de Cuyo y Río Negro en busca de membrillos. Esta fruta otoñal que nos permitirá hacer un increíble dulce de membrillo. Para una pasta frola, unas pepas, acompañarlo con un quesito o comer solito. Por eso vas a necesitar un kilo 300, sí, un kilo 300, perdón que me equivoqué, de unos buenos membrillos. Los vas a lavar, los vas a secar, los vas a pelar y los vas a descorazonar. Ojo que son súper duros y no quiero que te lastimes. Así que ahora los vas a poner en una cacerola y los vas a cubrir con agua. No te puedo decir la cantidad de agua porque va a depender del tamaño de tu cacerola. Lo importante es que el agua cubra los membrillos y que le sumes también el jugo de un limón que son aproximadamente unos 40 mililitros de jugo. Ahora cocinalos. Cocinalos como si fueran papas hasta que al pincharlos con un tenedor estén blanditos. A mí me lleva aproximadamente unos 40 minutos. Colalos y procesalos y dales una buena procesada. Así, una vez que se forma un puré, los vas a tamizar. Es muy importante que los tamices porque los membrillos tienen unas partecitas duras que necesitamos descartar. Otra cosa, ojo, usa un colador de malla bien abierta porque si no lo que va a pasar, si tu colador es de malla muy chiquita, vas a estar mil horas, no va a pasar el membrillo y te vas a frustrar. Así que fijate de usar un colador de malla abierta. Ahora vas a pensar cuánto te quedó. A mí me quedó un kilo de puré de membrillo a la que le voy a agregar 700 gramos de azúcar. Esa es la proporción. Por un kilo de membrillo de puré ya bien tamizadito, son 700 gramos de azúcar y el jugo de un limón, unos 40 mililitros. Y ahora sí, intégralo bien y llévalo al fuego. Cocina fuego medio hasta que hierva, sin dejar de revolver. Después bajas el fuego, lo pones bien mínimo y cocina despacito, revolviendo cada tanto. Ojo, tenés cuidado porque no se te tiene que quemar. Así que no dejes de revolver cada tanto y asegurarte que el fuego esté bien bajito. Te tiro un truco, si tu llama es muy fuerte, le podés poner una tostadora abajo de la cacerola y así te separa la super llama de la cacerola y se cocina despacito. Fíjate cómo cambia de color y espesa. Ahí está listo para que lo pongas en una budinera de 20 centímetros por 9 centímetros. Acomódalo bien, dale unos golpecitos y deja por unos 4 a 5 días. Afuera de la heladera, bien tapadito. Vas a notar que está mucho más oscuro y firme pasado ese tiempo. Pasale una espatulita a todo alrededor, desmoldá, cubrí con azuquita y empecé a disfrutar de esta delicia toñal que a mí me encanta. Con un quesito, para una pasta frola o solito, como quieras. Pero arranca este mes en dulces planes con este membrillo que es un exquisites. ¿Te gustó? Bueno, dale me gusta, comenta, comparte, hacete la receta y suscríbete. Sí, suscríbete y activa la campanita. Así.